Anoche Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti, de mis añoranzas Le conté de tus besos, de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible, que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído ¿Y qué es lo que he ganado por ser así tan comprensible? Suelo vivir desesperada en un mundo tan vacío Oh, 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 oh Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarlo pensando me quedé entre suspiros Que en este verso triste que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Solo él me va quedando Como único amigo Solo él me va quedando